Estoy en Insparia, la clínica capilar de Cristiano Ronaldo y mucha gente diréis, Iván, ¿qué haces aquí con todo el pelazo que tienes? Es cierto que no es alopecia, simplemente es mejorar un poquito el rostro y la parte del cabello. La propuesta fue taparme un poquito las dos entradas que tengo aquí, que es mínimo. Estoy un poquito nervioso, pero pensando que es la mejor clínica capilar que hay en el mundo, estoy en las mejores manos y dije, venga, Iván, para adelante. Como veis, acabo de salir ahora mismo de la intervención. Me he tomado un croissant, me he tomado un zumito, o sea, ha sido todo de maravilla.